También, Shakheri, Dios, Katuhualzaj, Katuyikó, que tú van a exaltar entre el pueblo, entre las naciones, con Fares Cobral en esta tarde. O sea que también no solo esperar de que Dios cuya un montón bendición. ¿Qué es eso? que pepa tiempo paví que tu llicre Dios que tu walsas que tu anexaltar Dios amén gloria a Dios ma achitis binik ma vinaptis te binik ma alcalde municipal te van a mandar es un dicho que salió de la boca de Dios y los chavales de Catat se lo prudió que van a cumplir en estos últimos días no pues te va a dar un chaval de Dios no tiene el evangelio tampoco es un mentira todos los cobran ningún los evangelios para uno para alguien el evangelio es locura es algo que hermano nos pone difícil en la vida pero cuando recibamos esa palabra cuando lo tomamos esa palabra esa palabra viene darle vida al ser humano no importa de quien sea no importa de que género de que familia de que raíz será la familia pero cuando cumplamos esa palabra Dios tiene que cumplir sus palabras en uno la gente se extraña al mundo se pregunta porque tanto lo que ha hecho porque tanto lo que ha tenido pero eso no es voluntad del hombre no es deseo del ser humano esa es una promesa de un Dios que hizo los cielos y las tierras si lo siente hacerlo bríndale una ofrenda de palmas ese no es cuello una persona yo predico la palabra yo no escojo a alguien ni a nadie yo no lo hago predicar porque yo predico la palabra porque la palabra me llamó Dios y hablar su palabra y si algo lo reciba y si algo lo toma y si algo le da seguimiento le da práctica la palabra la palabra tiene que darle venir le dar vida a alguien hermanos si siente algo en su corazón dele honra y gloria a Dios hermanos sin duda mucha gente porque porque la palabra la palabra es la palabra la palabra Tantos aprecios, cariño. Ellos no son pequeños, hágame entender por favor. Les quito un montón de tiempo, pero entendámosles un poquito. Ellos son personas grandes, no son niños. Para que les agarre las manos, lo insiste a la fuerza. Acepten el Señor, a la fuerza. No Señor, si son personas grandes. Se murieron por no recibir el Evangelio. Tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Se celebró culto en la casa. Pero no quieren saber nada. Entonces, muchas veces, sufrimos porque no entendamos la voz de Dios. Le va mal. Pues, ¿qué puede hacer uno? Porque hay algo que marca, hay algo que enseñala la vara de justicia. La noticia nos marca la palabra. La noticia nos marca la voz de Dios. Entonces, cubirlo, sirta, turaz. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Si guardar es poner por obra sus mandamientos, lo que Dios escribió, marcó. También Jehová, tu Dios, te exaltará entre las naciones de la tierra. Vendrá sobre todas estas bendiciones. Y te alcanzará, si oyeres la voz de Dios. Les hago una pregunta. ¿Cuesta cumplir? Cuesta cumplir. Tampoco no les digo que fácil cumplir. No. Pero nace de mi alma decir. ¿Se van a orar para que? ¿Se van a orar para que? Para Dios no hay nada imposible. Pero tenés que creer, tenés que tomar en serio. Para todos los que creen, todo es posible. Hay personas que dicen que... Hay personas que dicen que... Cuando cantar un chaval de Dios... Es que Dios no es que... Hay algo. Dios que tú van a amar, que tú chocó, te invita, te insiste, te motiva, te hablas. Pero cuando cantar un chaval de Dios... ¿Qué? ¿Qué tracan de más? La familia Gómez y Gómez... Y agradecido con Dios... ¿Cómo hablar el pastor? No, la verdad, yo soy testigo. Él es mecánico. Comprador. ¿Y qué es el carro? Pues no sé si a México, dónde, pero... Si lo sientes hacer y lo dale con todo tu corazón... Y lo reino que yo anima... Es que hay carros y lo... ¿Quién caí, pastor? Otro día... Hermano, tres carros y caí... Yo no puedo contar cuántos carros... O lo... Cuántos carros ha vendido... Yo no puedo contar... Y si escucha, mecánico... Si hubo que muy bien... Que muy bien el carro... Todo el día pasa lleno, ocupado... Mi alma bendiga a Dios... Cuando cobrás... Que muy bien el carro... Para eso hizo esa galera... Cuando... Acontecerá... Si oyeres la voz de Jehová... Y estas bendiciones... Te alcanzará... Te seguirá donde vas... Otro día... La mujer... Quintas una carro... Echadiós... El primer carro... Tuve una gran lucha... Con el primer carro... Ya no... No les puedo contar... Todo eso... Pero sin duda... Ramó lágrimas... Por tener el primer carro... mire la lucha me complica hermano pero que te puedo ya ayudar visto no tengo para ayudarte echarte la mano yo quisiera ayudarte pero mire estando en el templo cuando le voy a enseñar de lo que nunca he visto en la vida de lo que nunca acaban de imaginar entonces reverencia de Dios bendición pastor yo voy a orar no entonces se dedicó de la mano de Dios entonces se empezó un día amplio para tus servicios que van a grandizar hay la carra que es la hermana buen carro bueno como no va a estar bueno si todo está dedicado en las manos de Dios yo voy a orar en esta tarde pues también pues también un pastor un pastor lástima testigo pero cuando cuando sacra nacimientos cuando el salomón se confundir el nacimiento dice que la columna se tembló las tierras con el poder de Dios yo solo yo solo vengo a tomarlo esa palabra entonces oremos para que esto va a ser un testimonio para la gente para el pueblo que está alrededor yo voy a orar de templos entonces ocurrir acontecerá que si oieres atentamente la voz de Jehová Jehová también te va a empezar a exaltar entre medio del pueblo ríbalo con personas bendecidas ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿qué es cuando algo también? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? cuando van a obedecer a Dios van a amar a Dios hermanos él es bueno es justo en su palabra en el mismo libro que hubiera 2813 y te pondrá Jehová por cabeza no por cola estarás aleluya encima solamente no estarás debajo si obedeciera los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordena hoy para que guardes y cumplas ¿cómo te quiere ver Dios? cabeza ¿cómo te quiere hacer sencillo? cuando catar un chaval de Dios que hay negocio y a veces les digo a mis hijos nunca piden nunca piden sueldo no primero primero tú no la calidad qué clase de trabajador eres y a veces les digo a mis hijos cuando el fruto de tu trabajo perdón a los hermanos que tiene bendiciones y habiendo una bonita ganancia pues no creo que una bonita ganancia no yo sé que también como pensar pero primero vale la pena me saquen adelante pero Dios mío en vez de entonces no se trata de que Dios empieza a bendecir de lo que ya tiene Dios va a empezar a bendecir de la nada en el cero muchas familias a través por los medios Dios no se trata no se trata no se trata de lo que no se trata Y a ver, ¿qué es lo que se llama? No pasa nada. ¿Qué es lo que se llama Don Antonio? ¿Qué es lo que se llama Don Antonio? Cuando se pone a ver el negocio, unas vitrinas lleno de polvo, papeles perdona que les digo eso no quiero decir pero salgo con esto no me voy cargando con eso riquibaño sanitario jahuari rimaletas papel del baño señores como quiera que Dios te bendice Dios no bendice algo que no hacía las cosas que no limpia las cosas las vitrinas afuera saqué todo el mostrador porque había un desastre había un triste lugar hermano empecé a hacer una limpieza metí jabón lo preparé un vendedor de pastel cuántos pasteles déjame unos doscientos para empezar está bueno pastel, pastel, pastel que ya chico hermano hoy empecé a vender cuando 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 van regocijar en una presencia propia eso no te toca eso no te toca saber eso no te toca saber como lo hace pero pero su palabra se cumple que no te toca una estufa, una mesa que cojo tortería primer día 200 quetzales pero ya no hay 100 10 quetzales no 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 patrón Abuk agradecido era patrón Abuk también te va a empezar a exaltar entre el pueblo las naciones pero cuando coro por Dios hermanos que estará a pensar que espera a Chomunik porque el catat que van a abrir a Chomunik son personas madrugadores que yo la hermana cuando muy empezaron a las 3 de la mañana van a cargar carros miren hermanos de verles como una lástima pero a la larga es una prosperidad de lo que viene en las familias es cobrar es cobrar yo sé que el catat yo sé que la familia yo sé que la familia Gómez y Gómez no es que le sobra no es que tiene de más no lo hace por amor a Dios porque están agradecidos con Dios pues cuando cuando van a amar que van a amar que van a arreglar que van a arreglar el negocio reflejo el negocio porque porque tú mismo lo sientes que entonces a recorrer a cubrir el catat que en el catat también en el catat Dios que te indicó que yo te voy a exaltar te voy a poner en grande te muestro mi amor que entonces cuando que catar un chaval de Dios no te bendiciones que cambie si te gane que cuando cobrar que 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 un día que me pasa en Andrés la gente le sigue donde él va le sigue la bendición una cosa es que número dos también pero a lo largo de Dios prosperar tuve unos amigos allá en Espantán de confianza me dice José Domingo ¿qué hago con el dinero? mucho dinero hermano Francisco esos asuntos serios es cosa privada no Dios van a cumplir cuando un día van a orar Dios van a contestar pero ahora van a usar la sabiduría un supermercado un mini país un camión para México un camión para Guatemala mucho dinero ya no hay que hacer hermanos amados Dios cuando empieza a bendecir porque nos bendice de buen corazón no 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 hay un dicho que yo siempre digo cansado si, pero la bolsa llena, o cosnac si pero, cachaca capra bolsa cupamra bolsa cupamra bolsa entonces mi chute mi hermano Alexandra, cupam bendecir Dios Dios de esa forma nos está hablando quiero invitar a la familia que pasen adelante, vamos a orar aún le tenemos que dar unos privilegios, porque ellos tienen la dicha de agradecer al pueblo de asistencia hazlo a los hermanos por favor, venga hermano, venga si, es una ofrenda de palmas gloria a Dios entonces estas son las obras que dio su volumen en medio de las familias hermanos pastores van a solista van a esteban venga hermano el rodillo se delanto de Dios hermano que hablaba a orar ahora teclare huachipal si testimonio de bendición usipamra katat peki vi Dios Dios chelare es un mecánico Dios niktat cuantos carros van a arreglar transcurso de la semana al mes es el año Dios chelaza señor él es un comprador de carros y cuando lo pone a la venta lo vende señor Dios chelaza Dios también él es un guerrero padre hace trabajos también Dios chelaza por los negocios guatemala y jutiapas y sacapula en el lugar de la aldea Dios van a la bendecir que negocio precioso negocio de carguas donde se lavan carros donde se ve la mano de Dios es el lugar que van testificar agradecido cuantas personas no le encargan leña cuantas personas no le encargan madera clases de madera hay que entregar los pedidos a las clientelas que yo dios chelaza es un director de grupo nueva unción del espíritu santo él es un diálogo que no diálogo 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 que no van a predicar en la radio de la luz del mundo dios chelaza él es un piloto es un chofer por muchos años desde el día que empezó a manejar hasta Ural gracias por la vida que le has dado has tenido cuidado has librado en los lugares donde México donde frontera señor donde señor o esposa gracias señor por una esposa que lucha por una esposa señor que ayudas en una forma en otra forma Sergio Domingo también por manejar un vehículo por su salida y su entrada será bendita de Jehová dios anala bendecir eushipumeaz kunuhi kipriyumam señor todo esta familia señor es una familia los hijos son herencia de Jehová herencia de Jehová son los hijos entonces agradecidos con la familia dios van a ayudar pero en el clamor en la oración y adeguar acción de gracias cuya presencia entonces entonces no la voy a guardar en todos peligros con ericulel enemigo coplan van a liberar señor cúbrela con la sangre con la sangre preciosa gracias dios gracias dios van a agradecer a nuestro dios todopoderoso que haré van a permitir van a permitir nuestra actividad amados hermanos este día muy alegre muy hermoso amados hermanos aleluya glorias al señor amados hermanos que aquí lo los pastores que colic presente también a los hermanos los miembros y que dios que no bendecir en esta hermosa tarde aleluya glorias al señor y también el ministerio de alabanza que dios que no bendecir aleluya también el siervo amados hermanos jacobo que dios que no bendecir en esta hermosa tarde y también amados hermanos la hermana solista invitada estela vicente que dios le bendiga hermana aleluya glorias al señor amados hermanos bendiciones hermanos y hermanas también amados hermanos mi familia mi esposo o colic presente amados hermanos tanigia gloria la presencia de nuestro padre celestial aleluya en esta tarde cancatar una alabanza muchas cuentas tengo con mi señor cotriachir señor amados hermanos sola alabanza fruto de labio y a la presencia de nuestro Dios aleluya gloria y a la presencia muchas cuentas tengo con mi señor muchas cuentas muchas cuentas debo a mi salvador y a la presencia 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 ¡Aleluya! ¡Glorias al Señor, amados hermanos! Y que ya con un tiempo a mi esposo, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! De esta manera, Janón, bendecir el nombre de Dios en esta tarde. Y con esta familia, ¡Gloria a Dios! Y de esa manera, hermanos, desde ya, el servicio, ya, las horas y a Xapanique, hermanos. De esa manera, van a agradecer con toda la familia Gómez y Gómez. Por la presencia de todos los hermanos pastores, van a llegar las cartas. Dios, chive, hermanos, siervos, los miembros, también la comprensión de todos los miembros de cada iglesia. Y que Dios, que se van a bendecir por la manera tan grande, sin acuerpar, de estos dos servicios. En verdad, ¡Aleluya! ¡Aleluya!